Bueno, una de las novedades de esta nueva versión es que incorpora muchos elementos ya predefinidos en lo que es dentro de la biblioteca, como pueden ser diferentes SmartParts, las cuales tenemos en estándar en edición de 30 años. Tenemos aquí concesiones industriales como puede ser un puente o luga, tenemos diferentes opciones de cubiertas, los cernarios, vienen ya unas puertas ya definidas, puertas de exterior con distintas configuraciones, las cuales siempre nosotros podemos arrastrar lo que sería nuestro dibujo, colocar esa puerta y ahora esa puerta una vez que nosotros. Entramos en el modo de tres ventanas y aquí podemos pinchar en la puerta y al darle doble clic podemos editar todas aquellas opciones que queramos, como puede ser la apertura de la misma y como habíamos visto antes en las propiedades podemos decirle que en la vista 3D la queremos abierta y en la vista 2D también la queremos abierta. Una vez que hemos acabado de finalizar todo, podemos mover aquí nuestros elementos, podemos cambiar el espesor de este marco aquí. Una vez acabado ya tenemos ya nuestro modelo ya generado ya con todas las opciones que necesitemos dentro de lo que serían las propiedades de la biblioteca. Bueno, seguimos. Tenemos también diferentes opciones como pueden ser puertas de garaje, bien sean correderas o bien sean seccionales, ya creadas ya para directamente utilizar nosotros sin tener que pararnos a crearlas. Y luego dentro de la parte de lo que serían ya la parte de macros disponemos de lo que serían pues una serie de opciones ya que nos mejoran mucho nuestra calidad de trabajo. Es decir, que pueden ser diferentes árboles ya en 3D creados con su representación en 2D. Tenemos lo que pueden ser unos coches ya también de diferentes opciones. Vale, tenemos un space back de un color. Entonces tenemos ahí ya nuestras diferentes opciones ya de poder incorporar diferentes elementos a lo que serían ya nuestros trabajos sin necesidad de crearnoslo todo de cero. Y también tendríamos lo que serían ya personas ya en lo que sería 3D. También con una representación y con un tipo de elemento ya en 3D ya también reasignado para poder incorporar en nuestros modelos y en nuestros trabajos. Espero que haya sido de su agrado el vídeo con los nuevos elementos agregados a la biblioteca del plan y pueden dejar sus comentarios en la sección correspondiente al final de este vídeo. Gracias.